La firma de la estrella nos presentó en Ginebra dos importantes novedades en su gama. Por un lado tenemos al nuevo Mercedes Clase C Coupé y ya de cara a la primavera y sobre todo al verano la firma ha presentado la nueva generación del conocido SLK que ahora recibe un rediseño exterior y un nuevo interior en sintonía con otros coupés de la marca. En el stand también pudimos ver la Viano Edition 125 que conmemora los 125 años de la marca alemana o el nuevo CLS junto al deportivo eléctrico SLS con su peculiar color exterior. ¡Gracias!